¡Ja ja ja ja! ¡Júbele, que se duele con mucho en la base! ¡Sí, señor, bienvenidos, buenas noches! ¡Atención, hoy asumente su salera! Buenos días, damas y caballeros, esta noche vamos a dar inicio de la mejor manera. Hoy venimos con más de nueve horas de viaje Para estar aquí con todos ustedes De verdad que muchas gracias a todos por este recibimiento Vamos a empezar presentación ahora Para todos ustedes, San Pablo Topa El momento preciso ha llegado El audio está listo La iluminación está lista La música está lista Sí señor Está lista ya Hello Productions Prepárate Porque esta noche Esta noche todo listo Ya para dar inicio Queda en nuestras manos Queda en nuestras manos A cargo del sonido ¿Qué oí? ¿Qué oí? Esa noche Diabólico de los sonidos en Puebla ¿Dónde está listo el llave, niños? ¿Qué oí, niños? Mi señor Bueno, pues, hermanos y Javieros Ya vamos a empezar a saludar a toda la banda Que pues hoy Pues ya nos acompaña Queremos saludar a toda la fuerza M Para saludar al famoso Furcio Los chicos 33 Toda la banda A este famoso Furcio Entonces para su esposa Por supuesto para su cuñada Y toda la familia Que pues hoy nos acompaña Ya llegaron pequeñas Eh, ¿qué dice? Ya llegaron pequeñas risoñas Ahí que Esa noche Vamos a empezar Vamos a mandar los saludos Con una bonita rola Es el Diabólico en Puebla, capital Sí señor Esa noche Esa noche Ya llegó la verdad 187 Esa noche SR El Fester El Fester El Fester Choculo El Fester Esta noche Ya llegó Panicomagia No, 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 no Ya llegó Esta noche Panicomagia Así como lo querías Esta noche Ya llegaron desde Puebla La Cumbia Soy la Fuerza M Todos los cristal locos Ese famoso yoga Hoy Esta noche Don Luca presente Organizaciones Cantan locos 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 Luchitos Manolo El Chiqui Esta noche La Fuerza Ardilla Esta noche La Fuerza Ardilla Ya llegó La Fuerza Ardilla Los bancos A las nueve Esta noche El barrio Ya llegó Niños sin amor Otra vez ¡Ea! Soy la Fuerza M Miquel que brinca Llegaron Hermandad Uno, ocho, siete Esta noche Pura Cholo Esta noche El bóster El tora El póster El tuto El póster ¡Ah! Soy la P.H.S Soy mis cejados Las mis cejados Presentes Ya llegaron Copilocos Soy la P.H.S Oh, 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 oh Ya llegó Cagoti Venga la voz La transformación Esta noche No olvides El calor El número uno La pala topa Esta noche Seña un sonido Seña un sonido Eh, pa' randalocos Esta noche La organización La timanía Esta noche Ya llegó La banda Esta noche Ya llegaron Payasos Payasos Esta noche El famoso El niño El vici El vici El primer El ocho El camper Esta noche El póster El póster El cárcel La banda Que nos acompaña Gracias Chachotro Chachotro Hey, nada más Bonito tema Si iniciamos hoy Con la segunda intervención Y toda la banda Ya nos mandaron Nuestros saludos Para toda la Panicomanía Para Picundum Para Nigo Para Cuco Micre Para Pequeñas Rizueñas para Alin, Karis Y toda la banda que nos acompaña Bienvenidos, sí señor Esta noche Seguimos adelante Para toda la banda que nos acompaña Y con ustedes Su majestad Pequeño fondo musical Hoy queremos